Que supone que donde hay una hermandad, pues, pase como, por ejemplo, como el caso de Nicky. Que por eso es una de las razones que admiro mucho a Nicky y todo el mundo aquí lo sabe. Pero tengo que hablar de él porque es uno de los casos más cerca. Nicky confió en Ciego. ¿Qué es eso? Ciego, el manejador de Nicky. Ok, no sabía. Sí, bueno, le dicen Ciego, Juan Diego, le dicen Ciego. Nosotros le decimos Ciego cariñosamente, le decimos Ciego. Ok. Entonces, confió plenamente en Ciego en el momento dado que Nicky necesitaba, ¿sí me entiendes? Échate una pa' acá, negro. ¿Qué pasa? Que ellos se hicieron socios y desde el momento que se hicieron socios, papi, le resultó todo. Le resultó, gracias, baby. Le resultó todo y hasta el sol de hoy. Ciego llega en este momento que el comeback de... Que Nicky está jodido. No fue ni comeback. El comeback, Ciego y Nicky hicieron el comeback. Ok. Ciego es el que en la serie, papi, le mienta a Sony. Papi, hacen 20 mil jodiendas para tratar que la vuelta funcione. Se bebió la sangre con Nicky. ¿Y qué vio Ciego? Bueno, vio un catálogo, vio talento... Vio una persona que seguramente no creía en él. Y Ciego en ese momento dado decía, maricón, tú eres Nicky. Cabrón, tú eres duro. Tú lo que necesitas es, cabrón, una ayuda. Lo que muchas veces necesitamos, algunas veces... Cabrón, somos humanos. ¿Me entiendes? Y cabrón, Nicky necesitaba ese tipo. Necesitaba un Vicente, un Frabi, un Ciego, un Pina. O sea, necesitaba un tipo que estuviera ahí, full. Y, pues, papi, gracias a Dios, hasta el sol de hoy, Gordo, es una relación súper cabrona. Papi, Nicky tiene 400 negocios con ese man. Y donde está Nicky está Ciego, papi. Obviamente, es fácil decir que el perro es macho después de verle las bolas, pero chequeate. Yo veo a Nicky y yo digo, ok, este cabrón... Ya yo sé que la tiene porque... Digo, imaginándome en el momento que Nicky está apagado. Sí. Tiene un catálogo, cabrón. Tiene experiencia escénica. ¡Está bueno! Sí, pero en aquel momento estaba malo. Estaba gorlo, estaba gorlo. Cuando lo cogió, el Ciego lo cogió malo. Me lo producen debajo de esa grasa. Hay una historia de cine. Hay un tipo, hay un Tom Cruise. De ahí abajo hay un jebote con la verdadera sonrisa. Un jebo, un jebo. Vamos a darle. Y confió. Y se bebió la sangre y mintió. Hizo 20.000 disparates para tratar de conseguirle cosas a Nicky. Y lo logró. Y lo logró. Y yo, y creo que Nicky fue una persona muy justa. Y le dio, ¿me entiendes? Ese voto de confianza y hasta el sol de hoy están ahí, papi. Y eso es cabrón. skillet. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video